¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos un poco con el resumen de lo que sucedió anoche en The Viernes. Le tocaba en este caso a Dulce en relatar lo que ya hizo la semana anterior en el mismo programa Isa Pantoja refrendando todo y cada una de sus palabras con respecto al ginecólogo, con respecto a la adopción, con respecto a los malos tratos recibidos ya no sólo por parte de Isabel Pantoja, sino de su tío Agustín y de Kiko Rivera. Así que si os parece vamos a empezar, os invito a suscribiros totalmente gratuito, a que presionéis un like y campanita importante para aviso de vídeo y directo. Bueno, en este extracto que vamos a ver, quizás uno de los más duros, aunque bueno, la verdad que Dulce se nota que la quiere de verdad. De verdad, cuando dice su niña no lo dice por decir, sino porque de verdad que se ve que se encogía cada vez que intentaba relatar algo porque lo sufría con ella. Y es increíble porque al final querer a alguien como si fuera una hija sin ser tuya y no poder defenderla de las atrocidades que se le han hecho tiene que ser bastante traumático para ambas, ¿no? Para una que no puede ser defendida y para la otra que no la puede defender, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo dice Dulce desvela lo que le dijo Isabel Pantoja a su hijo, a su hija, cuando la niña se enteró de que era adoptada. Eso no se le hace ni a un perro, ¿vale? O sea, fijaros ya solamente con el titular. Vale, le estaba diciendo a Isabel Pantoja que le dijera a Isabel la verdad. Quién era su madre, por qué la adoptó, nos imaginamos que por aquella fecha la versión que dio en su momento, ¿no? En televisión la madre biológica de Isabel Pantoja, ¿no? Rosana Luque, que no podía tenerla, que no podía cuidarla, que no tenía dinero. Cosas que para mí, por supuesto, es incomprensible. Yo me voy de abajo un puente si hace falta, pero a mi hija no le falta de nada. Me quedo yo sin comer si hace falta. Yo eso no lo entiendo, pero bueno, en fin, que contra la verdad, ¿no? Pero claro, para Isabel Pantoja, pues no era, no era, tendría miedo a, no sé por qué, a perderla, cuando si tú tratas bien a tu hijo o tu hija adoptiva, te va a querer atimar, bueno, poder tener la curiosidad en el futuro de conocer a su madre, pero decirle que está muerta, uff, eso duele, ¿eh? Ella como si oyera llover, prepárala, si es necesario, con un psicólogo. Claro. Nada, ella no estaba dispuesta a contarle nada. Y a raíz ya de una edad en el colegio. Fue tremendo. ¿Se lo contaron? Sí. ¿Por qué se lo contaron? Pues la madre de una niña, y mira que su mejor amiguita en ese momento, era también adoptada, pero sabiéndolo, natural, contenta, muy feliz, como se deben hacer las cosas, pero, ¿qué pasa? Que una vez que se lo cuenta, me llega y me dice, digo, mi vida, ya tienes que hablar con mamá. Yo siempre respeté, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, que no me ha preguntado, no hace mucho, por este tema. Y entonces, fue a hablar con su madre, y su madre encima, le cuenta, un cuento chino, sí. Y encima tiene el valor de decirle, que ha fallecido. Yo creo que nunca he entendido de Isa, porque nunca, porque nunca, a ver, yo no digo de retomar una relación con su madre biológica, bueno, retomar, ella evidentemente no la recuerda, ¿no? Porque fue bebé cuando la cogieron, Isabel Pantoja, pero ¿por qué nunca, ya incluso aunque sea por darle la lata a Isabel Pantoja, decir, que tú me dijiste que estaba muerta? Pues yo voy a ir a conocerla. Además, que son, de verdad, clavaditas. ¿Por qué nunca ha hecho por verla, y decirle, oye, por lo menos no, la típica pregunta de, ¿por qué me dejaste con otra madre? Ya no digo, insisto, para retomar, pero por lo menos esa curiosidad de decirle a la cara, oye, ¿por qué me dejaste, soy tu hija, ¿por qué me dejaste abandonada? Pues yo esto no lo entiendo, insisto, aunque no tenga dinero, aunque no tenga, yo es que no la abandonaría nunca. que han fallecido. O sea, crea una historia para contarle a su hija. Una historia que no, que encima no se corresponde con la madre. Un cuento, porque a mí, eso no lo sé, yo no pregunto, y mi niña, tampoco le pregunto. Pero no te cuenta ella a ti. ¿Eh? Isa, ¿te cuenta lo que su madre le dice, de la adopción? Su madre, más o menos, por encima, y también mi niña, su hija. ¿Tienes agua ahí, Dulce, si quieres? Perdón, sí, gracias. Es que tengo ansiedad. Es normal. Que es una noche complicada, Dulce. Y que conste que yo no estoy aquí con el beneplácito de mi niña, porque ya bastante dolor le ha causado todo. Que incluso no podía verbalizar las cosas, porque son muy dolorosas. Eso no se le hace ni a un perro. Bueno, esto con respecto al tema de la adopción. Vamos también al tema del ginecólogo, el tema del pelo. Cuando se enteró que, bueno, que no era virgen con casi 17 años, y decidió Isabel Pantoja, algo que ya verbalizó Isabel Pantoja la semana pasada, que, bueno, le hizo trasquilones para que tuviera vergüenza y no saliera a la calle. Tampoco sé cómo gestionaba esto, porque con 16 años entiendo que todavía iba al instituto y que si esto se lo hizo en verano, en tres meses, como sabéis, no da tiempo a que se le iguale un pelo largo a una mujer. Con lo cual no entiendo cómo la prensa no se dio cuenta de esto. Fue algo que hizo Isabel Pantoja, que se pudo arriesgar demasiado a que la propia Isa no pudiera, si se lo hubiera pillado en aquel momento, decirle, oye, ¿qué te pasa en el pelo? Porque yo entiendo que trasquilones en un pelo largo, eso se nota, ¿no? Dulce, es el capítulo quizás más desgarrador que se ha escuchado en televisión en años, que lleven a una niña que ya ha dicho abiertamente, oye, he tenido relaciones sexuales, además consentida, que la fuercen a ir, no una vez, sino dos veces al ginecólogo para comprobar si es pura. ¿Qué pasa? Si veis, le tiembla, le tiembla el labio, lo pasa realmente mal, en ese viaje que tú haces con su madre y con Isa al ginecólogo. ¿Tú estás presente? ¿Por qué no lo evitas? ¿A ti qué te parece toda aquella situación? Yo me voy a evitar una cosa muy dura, pero su madre ya iba con un objetivo y ahí ya no podías hacer nada. Ahí no la podías parar. En esos momentos no la podías parar. Es que se está diciendo aquí poco más como que Isabel Pantoja, el hermano la mangonea y Dulce ayer estuvo aquí en este caso excepcional. Que Isabel Pantoja, le tiene que decir el hermano que tiene que hacer. Isabel Pantoja hace lo que le da la gana. En cada momento no se dejaba guiar por nadie y muchísimo menos el otro la iba a parar. O sea, se retroalimentaban entre ellos y uno era malo, así lo que ha dado a entender Dulce, el otro la otra era peor. O sea, cuando uno se calentaba el otro continuaba. O sea que no había ningún tipo de calma entre ellos, todo lo contrario, ¿no? Y Dulce era la que intentaba siempre apagar fuego y no podía. Pero lo duro es el que la llevara a su hermana y se le prohibiera que me parece muy bien que el ginecólogo se negara por eso el hecho de llevarla a un privado. A su médico, a su ginecólogo. Y mi niña que dice que su madre se lleva las manos a la cabeza es que le dice ¿qué hago con ella al ginecólogo? ¿Qué hago con ella? Y le dice el ginecólogo mandarla fuera de España a un internado. ¡Buf! Yo me quedé muerta. Madre mía. Pero ¿era su ginecólogo entonces el de Isabel Pantoja? No, no, no. Sería uno conocido pero yo en ese momento no sabía. Uno privado. ¡Qué vergüenza! O sea, el ginecólogo más machista y retrogrado no podía ser con todo lo que se le ha permitido a Kiko Rivera y simplemente por haber practicado con un chico lo que cualquier chica o chico de 16, 17 años o sea, ha hecho es increíble, ¿no? Ella dice que a partir de ahí... Conocido de otra persona. El ginecólogo también era para darle de comer aparte. No, no, total. Sin lugar a dudas, Santi. Ella dice que a partir de ahí viene lo peor. O sea, la frase que nos dejó muertos Angelito mío, Angelito mío, que no se puede ser más machista con lo que le han permitido al hermano. Madre mía. ¿Pero qué es lo peor? ¿Pero qué es lo peor para él? ¿Lo peor el episodio que ha contado ella? No, pero ella dice que después de eso ahí viene ya el calvario de su vida. Bueno, bueno, si eso no lo ha... Yo creo que sí lo acabará contando porque al final el dinero es el dinero y... esto es como Angel Cristo. Esto puede tener una segunda, una tercera, una cuarta parte y todo lo que quieras. O sea, si anécdotas tienes que tener vivencias, anécdotas no, más vivencias, sobre todo malas, tienes para contar todas las que quieras. ¿He podido verbalizar ella? ¿Cómo lo voy a verbalizar yo? ¿Cómo le voy a causar yo a ella más dolor públicamente que no lo he hecho en mi vida? Estoy ahora aquí también por el motivo de que ella ha explotado porque ha sido muy doloroso verla en una cama que la mandaron para casa la primera vez que estuvo a punto de coger una peritonitis que fue a punto a esto gravísimo. Pero cambia la actitud de Isabel Pantoja con relación a su hija en el momento que se entera que ya no es virgen. ¿Eso le hace cambiar a Isabel Pantoja su relación? En cuanto conoce un chico encerrada. ¿Pero y qué pasa a partir de ahí? Si ya tenía sobreprotección se la sobreprotección. Eso no, eso no es sobreprotección. Es un castigo ya no es sobreprotección. Entonces la castigan entiendo que la castigan la encierran en casa ¿es verdad que le llegan a cortar el pelo? Sí. ¿En serio? ¿Quién le corta Isabel Pantoja? O sea, por ahora Dulce todo lo que haya dicho Isabel Pantoja no ha cambiado nada ni un ápice de todo lo refrendado por la semana pasada por ella. Nada. Con trasquilones para que no saliera de casa no un corte normal vamos. Pero ¿quién se lo corta? Claro, le cortan cuéntanoslo. Su madre con las tijeras. Su madre coge las tijeras para que no saliera. ¿Cómo es ese episodio? Dulce, ¿qué es? Tiene los ojos lagrimosos, ¿eh? ¿Qué pasa en ese momento? Brutal. Brutal. Es que no hay por dónde cogerlo. Pero intenta recordar ese momento en el que y tú estabas lo ves tú te enteras de lo que está pasando cuéntanos cómo lo viviste ese momento. ¿Cómo lo voy a vivir yo? Pues intentando pararlo todo pero arriba para poder seguir en la parte de arriba de la casa porque la echaron. Poder seguir con su objetivo. ¿La encerró en su habitante? No, yo. Dulce, necesitamos que sea más clara. Sí. Para entenderlo. Es que queremos entenderlo. Más clara. Porque si ese capítulo ha sucedido es de vergüenza que esa madre tenga que tener. pero si yo no he podido frenar eso y ella ha querido seguir con su objetivo pues yo y los demás delante sin hacer nada. Es que a mí me hace gracia cuando dicen tantas veces que ha sido el hermano el que dijo basta. Claro, aquí Dulce lo que está queriendo dejar claro que no pongáis al hermano como que es el que manda como el que ordena como que es el malo pero que quiera Isabel Pantoja la que estaba cuadriculada con conseguir el objetivo del ginecólogo cuadriculada con cortarle el pelo cuadriculada con castigarla para que no saliera porque iba a salir con un chico y ya no iba a salir con más chico en fin es que se está poniendo aquí a Isabel Pantoja como si fuera una cerda porque nada más que quería salir con chico y hacer el amor y como cualquier chica de casi 17 años que tenía en aquel entonces Basta yo llego a estar ahí y eso no se le hace a mi niña lo de la manguera vale Dulce lo de la manguera hablaremos luego pero queremos saber el episodio pero es que yo no puedo yo no puedo escuchar ya de todo el mundo hasta donde puedas llegar Dulce precisamente su tío es el que dice Basta ahora hablaremos de eso pero estamos con el episodio del pelo que una madre agarra y le coge las tijeras la encierra en una habitación la fuerza porque imagino que Isabel no quería que le cortara el pelo en el salón delante de todos los que habían allí nadie hace nada su tío unas amigas o sea es que para colmo unas amigas es algo que una discusión digamos entre familiares entre tú y tu hija lo lógico es tenerla a solas discutir a solas pero tío tiene que estar todo el mundo allí ya no digo el tío que vale es como uno más de la familia es uno más de la familia no directa pero bueno en fin ya me entendéis como si fuera uno más está en todos lados como su bastoncito pero hasta las amigas delante de amigas de ella le hace eso a la niña es increíble Raquel no estaba como ella dice nadie hace nada resienta a la niña y le empieza a cortar el pelo ¿cómo fue? no, no, no es que yo me quitaron del medio por quererlo para vale pero ¿cómo le cortaron el pelo? ¿cómo fue la escena? a ti te quitaron del medio pero me imagino que luego Isa te lo contó y luego tú viste a la niña con el pelo con trasquilones ¿no? claro ¿qué te contó Isa? sin su melena son esas fotos ya por ejemplo sin palabras la vemos ahí es esa época que tiene el pelo más corto de lo normal Dulce no Dulce el objetivo de cortarle el pelo ¿cuál era? para que no saliera a la calle esto lo hacían antiguamente los gitanos vamos a escucharla Ángela por favor y eso que estaba estábamos aislados en el campo en la finca de el castillo de Drácula como yo es que la han puesto era como un castigo realmente porque si de todas maneras estaba castigada sin salir y no iba a salir no iba a salir nadie le iba a permitir salir era como un castigo de te tienes que ver fea ¿no? hombre divinamente fijaron ¿no? tener 16 años y ser una chica que te guste tu pelito largo y que te corten lo que bueno para cualquier mujer en aquel momento es tu vida ¿no? ya sabéis que el pelo cuesta mucho ponerlo largo y como a ti te gusta es un proceso que ya os digo no sé cómo la prensa no se dio cuenta de esto en su momento ese nombre es divino y la niña cuando se mira al espejo con ese pelo con esos trasquilones ¿qué hace? ¿y ahora qué te cuenta en ese momento Isa? imagínate cómo se puede llegar a encontrar ella es el ya lo ha dicho aquí es que le causa mucho dolor es lo más doloroso que de su vida claro que no se merecía nada de eso y a la madre ya que le dice ¿por qué me haces esto? me imagino que le dirá ¿pero por qué me haces esto mamá? es que era su madre que le estaba cortando el pelo a ella no puedo hablar mi niña normalizó todo eso no o sea asumía lo que la madre le hacía lo que era familia eso no era para normalizarlo eso no era para normalizarlo de verdad ha normalizado otras cosas que viendo que todo seguía igual porque ahí no se ahí no no se hablaba las cosas no no se allí no se enfrentaban se acataba todo lo que había y listo es que va a terminar aquí ya el vídeo y la verdad que lamentable insisto todo lo que ha dicho Isa Pantos al viernes pasado refrendado por su criadora la única la única que realmente la ha querido todo este tiempo de que la conoció dulce y la verdad que lamentable no en fin mi gente lo dejamos por aquí me gustaría que dejaseis vuestro comentario siempre con respeto un saludo un saludo un saludo un saludo